El senador perrevista Raúl Morón Orozco dijo que competirá por la candidatura a la alcaldía de Morelia si la encuesta de medición que realizará su partido el fin de semana lo favorece con la simpatía de la población. Aparte de tener las mediciones, platicar con todos los compañeros que son aspirantes, porque no me gustaría a mí de ninguna manera atropellar los derechos y el trabajo, el esfuerzo que vienen haciendo mis compañeros aquí en el municipio de Morelia. El precandidato al gobierno de Michoacán dijo que analizará también la postura de los otros cinco aspirantes para lograr una candidatura de unidad y con ello la conquista de la alcaldía de Morelia, misma que catalogó como un talón de Aquiles para el PRD. Morelia es mucho, muy importante para el triunfo de cualquier fuerza política. Aquí nosotros hemos tenido el talón de Aquiles en casi todas las elecciones. Y bueno, ya después de estas misiones que el partido haga, pues nosotros vamos a tomar responsablemente alguna decisión. En la encuesta de medición que realizará Consulta Mitowski el próximo fin de semana al perfil mejor posicionado como candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRD, se incluirán los nombres del legislador federal Raúl Morón Orozco, la diputada local Cristina Portillo, Claudio Méndez, Sergio Acosta, Antonio Soto y Juan Carlos Barragán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.